En esta sala están reunidos 80 de los 96 maestros especializados en audición y lenguaje que trabajan en la provincia jienense. Participan en un curso de formación que les servirá para conocer lo último en métodos y técnicas para mejorar el aprendizaje de niños con dificultades como sordera, dislexia, autismo o discapacidad psíquica, entre otros problemas. Esos niños están integrados en clase. Nosotros creemos en una educación inclusiva y reciben luego una atención especializada por parte de estos profesionales en aquellas áreas que la necesitan. Pero para estos maestros este encuentro tiene un valor añadido porque les permite intercambiar experiencias de trabajo. Esta jornada precisamente es de las más importantes y de las que más materiales, por ejemplo, a nivel práctico o ideas entre unos compañeros y los otros nos aportan a nosotros porque estamos un poco solos, porque el especialista de nuestra especialidad, aunque sea un poco redundante, solo hay uno en el centro. La ayuda de estos profesionales es esencial para que los alumnos no se queden aislados. Podemos ir a su clase y ayudarle desde dentro de su clase o podemos sacarlo y trabajar con ellos un problema específico que tengan. Los niños que tengan algún tipo de dislalia, ahí sí que se ve el avance porque son fácilmente corregibles y luego, sin embargo, hay otras grandes dificultades, como por ejemplo el autismo, que realmente no es que se vaya a curar el autismo, sino que a través de nuestra ayuda la vida de ese niño se va a desarrollar mucho mejor. Un trabajo paciente cuyo objetivo es la integración de todos los escolares.